Al cumplirse 66 años del acto heroico y deber patriótico de Rigoberto López Pérez, integrantes de Juventud Sandinista 19 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, y servidores públicos del Ministerio de Gobernación, realizaron entrega floral en el monumento construido en honor al poeta en Managua. Aquí estamos la juventud nicaragüense conmemorando a nuestro héroe nacional, Rigoberto López Pérez. En el 66 aniversario de su paso a la inmortalidad, manteniendo viva la llama de su sacrificio, de su convicción y entrega por nuestra patria amada. Rigoberto hizo lo que muy pocos se atreverían a hacer. Rigoberto no solamente se atrevió a retar a la dictadura, sino a la vida misma. sin saber que 66 años después, la juventud, heredera de su legado, de lucha inclaudicable, sin saber que en las páginas de nuestra historia su nombre quedaría grabado. Como un ejemplo a seguir, Rigoberto López Pérez no pidió gloria ni honor. Sin embargo, ese acto heroico estaba lleno de esa misma gloria y de ese mismo honor que él no esperaba. Rigoberto, horas antes de ajusticiar al tirano Anastasio Somoza en la ciudad de León, dejó una carta a su mamá donde manifiesta su deseo de ver a los nicaragüenses libres, aunque tuviera que entregar su vida. Rigoberto